Por ejemplo, ¿qué es lo más importante que pasó en la vida? Tuve hemorroides. Me levanté como rara, sentí una cosa rara. Así tenía. Yo después de un montón de sexo, estás seis horas ahí haciendo fuerza, exigiendo. Habíamos estado estos días juntos todo el sábado, todo el domingo, el lunes bastante. Viste cuando te vas a dormir y dices, ¿qué hice ayer? Y yo tipo, ¿qué hago? No podía ni caminar y encima había pasado algo con mi arra. Agujero para poner el brazo, que es fantástico. Mi culito es un señor culo. ¡A mí no me van a cagar! ¿Qué se piensan? ¿Nos decimos palabras lindas? Dale. Trincha, andate a la puta que te parió.